milanesas a caballo picamos ajo y perejil y se lo sumamos a los huevos agregamos sal y pimienta y mezclamos por otro lado martillamos la carne de ambos lados vamos pasando cada filet por los huevos batidos y luego por el pan rallado y así con todas las milanesas por otro lado en una olla colocamos aceite y cuando esté bien caliente sumamos las papas cortadas en bastones mientras tanto en una sartén ponemos a freír una milanesa cuando las papas estén doradas retiramos al igual que la milanesa cocinamos los huevos en la sartén los sacamos y los montamos sobre la milanesa y las papas fritas